Atención porque el CNSIR, mediante un comunicado, aclara lo siguiente, que desde el año 2007 al 2015 el Estado ecuatoriano ha asignado y transferido a la Universidad Andina 116 millones de dólares. También señala que no ha remitido ningún proyecto de ley a la Asamblea y que no existe ninguna iniciativa que busque desconocer el carácter internacional de la institución o pretenda atender contra la autonomía universitaria, que se ha actuado como facilitador para solución de los varios conflictos que se han presentado.